Hemos conocido los resultados del último barómetro del Instituto de Estudios para la Familia, Family Watch, y refleja datos preocupantes, entre otras cosas, Patricia Navarro, las dificultades a las que se enfrentan los españoles cuando quieren formar una familia. Sí, Raquel, de hecho, 8 de cada 10 españoles considera que tiene más problemas para formar una familia y tener hijos de los que tuvieron sus padres. Además, llama la atención que solamente una de cada cuatro personas menores de 45 años considera prioritario formar una familia en los próximos cinco años, algo que parece estar directamente relacionado con la falta de conciliación existente en nuestro país, ya que el 87% de los entrevistados de esta edad considera más importante el desarrollo profesional que el familiar. Disponer de recursos económicos, de estabilidad laboral y de tiempo son algunos de los factores que juegan también un papel fundamental a la hora de decidir si tener hijos o no, según los datos que hemos conocido de la encuesta realizada por GAT3 para The Family Watch. Por otro lado, el apoyo del Estado sigue siendo muy minoritario, como para ser considerado como determinante. Es lo que opina el 70% de los encuestados de este estudio, Raquel, en el que además nueve de cada diez reconoce que le sería imposible tener hijos sin el apoyo.